Soy Mariano Márcico, soy alumno avanzado de la carrera de licenciatura en Biodiversidad. Actualmente soy becario de la beca CIN y también escripto de la Catedral de Terapetología y bueno, también muy fanático y apasionado de los reptiles, muy desde chico. Mariano, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, por venir a compartir, yo diría las dos cosas, tanto tus conocimientos como tu confesado fanatismo con respecto al tema de los reptiles en general y de los dinosaurios en particular. Te viniste tuneado por lo que vemos. Muchas gracias a vos por invitarme, Alejandro. Un gustazo estar acá con vos. Un placer. Me gustaría primero aclarar, en virtud de la remera esa que tenés, me gustaría que aclares vos, en qué medida todos los dinosaurios que actuaban en la película correspondían al periodo jurásico o no. Sí, bueno, mirá, es muy curioso que lo menciones, es como una trivia de la película. Creo que una sola especie de dinosaurio, el brachiosaurio, ese famoso cuyo largo, era el único de la era jurásica. Pero después todo de la era cretácica. Todo cretácico. Lo que pasa es que Cretácic Park no sonaba como Jurásic Park. Claro, no tenía ese toque, esa magia en el nombre. Esto es para que nos acordemos siempre de cómo manejan los medios y la opinión pública a nivel global. Así que, un dato interesante. Bueno, y me gustaría que nos vengamos un poquito acá, porque siempre es como que los dinosaurios estaban en las Patagonias, o estaban en Estados Unidos, o estaban en algunos lugares de Asia. Pero acá teníamos, ¿qué es lo que teníamos acá? Bueno, acá teníamos una riqueza incalculable en lo que fuera especie de dinosaurio. Hay que aclarar siempre que asociamos mucho, no solo de los dinosaurios, sino gran parte de la ciencia, a lo que son los conocimientos del viejo mundo. La paleontología, ten en cuenta que nació en Inglaterra en el 1800, más o menos. Así que, bueno, tiene una marcada temporalidad y lugar, digamos. Pero si acá tenemos especímenes, pero increíbles. Que Argentina cuenta con la suerte de tener el carnívoro más grande hasta ahora, el giganotosaurus carolini. Que, dato curioso, apareció en la última de Jurassic Park. Opiniones aparte de la película, aparece. Y es un reconocimiento también hacia zonas que no se les daba ese reconocimiento, ese papel, ese rol. Bueno, también ejemplares muy grandes. El saurópodo más grande, Argentinosaurus. Un género que abarca, no estoy seguro, creo que dos o tres especies. También de los más grandes. ¿Recuerdan que la última película era el más malo de todos los bichos? El giganotosaurus, sí. Sí, 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 sí. Pero para hacer mucho daño. Bueno, pero también lo de la película genera como ese conflicto entre el reptil y el humano. Y yo creo que en los últimos años se ha reducido ese conflicto. Y estamos avanzando hacia una visión más integradora, no solo de los reptiles, sino de gran parte de la biodiversidad. No como ese enemigo natural de la humanidad, sino como esa parte inextrínseca del mundo que tenemos que conservar, que tenemos que proteger y con la que tenemos que aprender a convivir. El gran ejemplo de eso, los yacarés que han aparecido en la Laguna de la Reserva, las serpientes que son cada vez más comunes en áreas rurales, habitadas, que bueno, lamentablemente estamos variando su hábitat natural, su hogar, y bueno, tendremos que aprender a coexistir. Creo que también es línea de la película eso. Esto también, sí, por supuesto. Esto de que, bueno, que ahora las aves pertenecen al grupo, todavía materia de discusión, pero con un consenso que va creciendo en este sentido. ¿Suaviza un poco la imagen de los reptiles y de los dinosaurios? ¿Te parece que puede tener alguna influencia? Sí, yo creo que sí. Es una cosa de un tiranosaurio reggae y otra de una gallina. Totalmente. Totalmente. Pero si vos recordarás que en la película aparecen, en todas las películas aparecen en los velocirratores, que la imagen va variando, ¿viste? Empiezan como estos dinosaurios malos que quieren comerse a todo el mundo, hacia estos dinosaurios pseudo protagonistas en la película. Y eso tiene una explicación también. Cuando se descubre el velocirrator por primera vez, que, digamos, no es nada que ver a cómo aparece en la película, un dinosaurio pequeño, ágil, que se empieza a desdibujar esa idea de los dinosaurios como reptiles torpes y lentos, y más a esta idea de un animal de sangre caliente, un animal homeotermo, un animal activo y muy inteligente. Y eso también se ve reflejado en la percepción que estamos teniendo, no solo de los dinosaurios, sino de los reptiles en general, como estos animales torpes, agresivos, sin sentimiento y sin pensamientos complejos, hacia animales con características más avanzadas, más, digamos, más cercanos a nosotros, quizás, de lo que nosotros pensamos. Un dato curioso es que, cuando invitaron a varios paleontólogos a ver como el borrador de la película, de la primera Jurassic Park, los velocirratores le habían hecho esta característica de la lengua que sale hacia afuera como ciertos lagartos y serpientes. Exacto. Y un paleontólogo, hay una... La lengua olfativa. Exactamente. Y un paleontólogo muy enojado se levanta y dice, ¿a quién se le pudo ocurrir esto? Lo sacaron de la película y el tipo explicó la relación entre estos animales y las aves. Y la diferencia que hay entre este gran concepto que es un reptil, digamos, que abarca tantos organismos tan diversos y raros como maravillosos, como hermosos incluso. Mariano, ¿tenés algún método para meterte en esto? O, digo, a leer y a investigar estas cosas. O agarrás internet, empezás a buscar, conseguís paper. ¿Cómo te manejás para ir obteniendo? ¿Cómo te manejás para ir obteniendo? Libros. Empecé desde muy chico con los libros. Mis viejos siempre me fomentaron mucho este amor por los reptiles, por los dinosaurios. A pesar de que los dos son odontólogos y no les gusta nada la biodiversidad, me los fomentaron mucho. Y empecé mucho con libros. Y bueno, el internet nos ayudó mucho así a conectarnos, a compartir información. No solo de la mano de paper, que sería la información más académica, sino también plataformas como YouTube. Con cuidado siempre, digo yo, agarrarlo con pinza lo que podés encontrar y siempre contrastar. Bueno, yo siempre digo con respecto al tema de internet, el que te miente, te dice la verdad. Exactamente. Chequeás y encontrarás información. Exactamente. Bueno, felicitaciones por esta inquietud. Realmente un ejemplo para muchos que alguien se ponga a investigar y a trabajar estas cosas con esta profundidad y con esta pasión. Espero que nos encontremos dentro de no mucho tiempo hablando de trabajos puntuales en este tema que tanto te apasiona. Y que podamos responderle a Susana Jiménez la próxima vez con un vivos. Sí, porque... Vos sabés que ya podemos responderle, si miramos a las aves, son dinosaurios. Son dinosaurios, así que están vivos. Pero también tantos grupos que siguen sin cambiar. Los cocodrilos, uno de ellos que yo sé que tenés un gran interés. No quiero agrandar. Gracias, Mariana. No, por favor, gracias a vos. Un placer.